La resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados. Capítulo 2 Despojos múltiples en zonas de sacrificio. En los últimos años, los conflictos socioambientales se extendieron y profundizaron en América Latina. La localidad de Achen, en la provincia argentina de Río Negro, es un caso paradigmático. Pone en evidencia los efectos de las prácticas extractivas, como el fracking, en la vida de las poblaciones. El extractivismo, como régimen, somete todos los ámbitos de la vida humana a la lógica del mercado y la propiedad privada. Barrios rurales de Achen, como Costa Blanco y Calle 10, son testimonios de estos despojos por su cercanía a las actuales perforaciones. La profesora y militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Silvia Dué, señala. Y cuando digo extractivismo, me estoy refiriendo, claro, a la minería y al petróleo, pero las nuevas formas de explotación de nuestros territorios, aún cuando se trata de explotación agrícola, tienen características extractivas, es decir, de saqueo, de robarse hasta el agua de los jarrones, ¿no? Y entonces, y destruir, ¿no? Sacar todo lo que interesa para el lucro, para transformación en valor, en riqueza, extraerla, y lo que queda, no importa cómo queda. Y cuando digo territorio, no me estoy refiriendo solamente a la tierra, al aire, al agua, me refiero a los animales, a los vegetales, también a la gente. Es decir, la gente es parte del territorio. Entonces, hay un esfuerzo por transformar toda la energía vital en riqueza, en riqueza en el sentido, en valor, en valor para acumular. Pero lamentablemente el agua, esto es un lujo. El otro está bien y medio marrón. Tenemos que empezar a comprar el agua. De hecho, a las nenas no le podemos dar el agua de la granilla porque les hace más. Lo que llenaron las petroleras fue que disminuyó el trabajo en las chacras. Las chacras se fueron quedando abandonadas. Porque ahora a un chacarero le conviene alquilar a las petroleras y no producir. Y lo que más me marcó fue lo que pasó con mi hija. Porque ninguno de nosotros tuvimos una enfermedad así, nunca nada, nunca estuvimos internados por nada. Y lo que pasó con mi hija me marcó mucho. Y yo, bueno, yo digo, ahora tengo que empezar a tener un cuidado más en ella para que el día de mañana ella no sufra algo más grave. Tal como analiza la socióloga mexicana Mina Navarro, el extractivismo despliega procesos de despojo múltiples. Por un lado, separa a los productores de sus medios, no únicamente de sus medios de producción, sino también de los medios de existencia. Es decir, de todos los bienes que hacen posible la reproducción de la vida, la producción de alimentos, la vivienda, etc. Y al mismo tiempo, les expropia la capacidad de autodeterminación política. Por ejemplo, iba a la asperia y te la daban y vos la limpiabas y te la traías. Ahora no, tenés que comprar o salir a buscarla. Yo vivo con alergia. Yo tengo que estar tomando una pastilla para poder, no sé si el agua o qué, o la misma, empieza a picar todo el cuerpo. O sea, dos, tres de la mañana me agarro el híbrido, me tengo que bañar y tomar una pastilla para estar. Y los chicos a colores de hueso. Tiago también, Tiago Pryton, que andarlo llevando al hospital porque le agarra mucho branquitis. Y bueno, yo vivo de los animales y de lo que voy ganando invierto en ellos. Porque yo sé que el día de mañana ellos quieren estudiar, bueno, yo les digo, quieran estudiar, yo los voy a apoyar. Y si no, obligadamente estar en los chacros. Y vivo de los lechones, de la gallina, de los conejos que voy criando. La lucha contra el extractivismo es la lucha en defensa de lo común, en defensa de los medios de existencia. Es la lucha en defensa de la salud, el agua y la tierra. Es resistir al despojo capitalista, poniendo la vida en el centro. Tenía mi nene que también casi se volvió loco porque decía que ese ruido, vio que al principio mi nene tenía que ver, va a cumplir 10 añitos. Tendría 4, 5 cuando llegaron ellos. Y él el ruido, ese ruido fuerte, fuerte que lo asustaba. Lo hacía delirar. Sí. Porque deliran. Sí, porque ese ruido como miedo que ella le da. En el capitalismo, las mujeres han sido históricamente excluidas de la propiedad de la tierra y los medios de producción. Y confinadas al ámbito de lo doméstico. Fenómeno que se agrava en los ámbitos rurales. No obstante, esto les ha permitido mantener una relación más estrecha con los bienes comunes, en formas de encuentro que generan comunidad. En palabras de la profesora Silvia Adobué. Porque las mujeres precisan mantener vivos a sus hijos y a sus compañeros en un contexto de fragilidad y de desempleo. Entonces las mujeres, no solamente como fuerza productiva, sino como fuerza reproductiva, van a ser doblemente explotadas. Y por ese motivo, ellas son las que primeramente sienten la necesidad de enfrentar. La flexibilización de la fuerza de trabajo torna los seres humanos descartables. Los seres humanos dejan de ser seres humanos en la sociabilidad cotidiana para ser interesantes como fuerza de trabajo disponible. La posibilidad de pensar el territorio como lo común abre el camino a otras formas de ser y estar en el mundo. Propone una política de regeneración de la vida y de lazos sociales fértiles para la construcción de comunidad. La construcción de la vida Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX-UNCO, Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista, EJES, Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental, y el Centro de Producciones Radiofónicas.